Los claustros del Palacio Provincial ofrecen al público hasta el 8 de marzo el testimonio de 30 años de trabajo de la tertulia fotográfica balaustrada. Organizada por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación, ofrece imágenes de una ciudad, Cádiz, de manera natural y trabajos de autor en diferentes formatos y técnicas. Un total de 153 fotografías que muchos de ustedes, que además sé que son ciudadanos de Cádiz, van a reconocer de diferentes exposiciones que en distintos espacios de nuestra ciudad han estado mostrados entre el año 1985, creo recordar, y 2013. La vicepresidenta primera de la Corporación Provincial, Mercedes Colombo, acompañó a Pilar Pintora en la inauguración, junto con cuatro miembros de la tertulia, Juan Luis Parrilla, que ha ejercido de comisario de esta exposición titulada 30 años de la tertulia fotográfica balaustrada, José Manuel Aranda, Teo González y José Luis Otero. La exposición puede visitarse en los claustros de exposiciones del Palacio Provincial de lunes a viernes de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas, sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas.